En este caso vamos a hablar de la acción marcha, que permitirá a los marines mover tres veces. En este caso imaginemos que en el último turno tengo que capturar este objetivo. De este modo los marines moverán o harán hasta tres veces su movimiento para poder conseguir llegar hasta el objetivo imperial. Gracias.